Los cursos de formación se han convertido en los últimos años en un filón para la corrupción y el fraude. Sindicatos y patronal están bajo lupa por su gestión de un dinero al que no siempre ha sido fácil seguirle la pista. Presentarle a mi dimisión como secretario general de la UGT de Andalucía. Este es Francisco Fernández, exlíder de UGT en Andalucía. Dimitió a finales del año pasado después de que saliese a la luz que el sindicato habría endosado al gobierno regional decenas de facturas falsas por valor de 2 millones de euros. Confianza en que las cosas se han hecho en general de manera correcta, ha podido haber algún error. Ese dinero nunca se llegó a utilizar en la formación para desempleados y sí en regalos y convenciones que el sindicato organizó durante los últimos años. Tanto la audiencia de Sevilla como el propio gobierno andaluz están investigando un caso que ha hecho temblar los cimientos del sindicato en Andalucía. Este es José Luis Saneri en el momento de su detención. Era el cabecilla de una trama que habría estafado 16 millones de euros de dinero público por dar cursos online a personas que no existían. Alfonso Tezanos. Ya lo han oído. Alfonso Tezanos era hasta hace dos meses el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Fue detenido y puesto en libertad con cargos junto a otras nueve personas por estar implicadas en este caso. Tezanos fue quien puso en contacto a Aneri con el mundo empresarial madrileño. Tras su puesta en libertad, la patronal madrileña renegó de él. Ni ha sido mi mano derecha, ni ha sido mi jefe de campaña, ni me ha ayudado en nada y esos son bulos. Hace un año la Comisión Europea inició una investigación por el supuesto fraude cometido en Cataluña también en cursos para desempleados. Bruselas sospecha que puede haber un fraude que alcance los dos millones de euros procedente del Fondo Social Europeo. Queremos controlar al detalle qué es lo que está pasando con cada uno de los euros que va destinado a la formación. Este es el debate que nunca termina de concretarse. Cambiar un sistema de cursos que nació en 1993 y que en los últimos años ha suscitado dudas por su opacidad y escasa transparencia. Anualmente España cuenta con más de 2.000 millones de euros para financiar estos cursos y su gestión ha estado monopolizada por los agentes sociales. Tanto patronal como sindicatos, bien directamente, bien por subcontratas, controlan gran parte de este dinero destinado a la formación. Un porcentaje procede de Bruselas a través del Fondo Social Europeo, otro del Estado Español y una tercera parte de las cuotas que empresas y trabajadores pagan. Ese dinero lo gestiona la Fundación Tripartita que reparte los fondos para cursos. Unos fondos muy apetecibles para el fraude.